Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Ricardo Vargas Rodríguez. Ricardo Vargas. ¿De dónde nos llama, Ricardo? De Coronado. Yo he llamado mucho por subir por el premio. Otro día voy. Coronado, qué barba. ¿Qué nos va a contar hoy? ¿Qué podrá cambiar el tema? ¿Qué pasó con el tema? Cuénteme. Cántemele a Ronald, que no se le agreguen las cuatro botellas. ¿A cuál Ronald? A Ronald González, a prisa. ¡Guau! ¿Pero qué pasó con Ronald? Está contento. Que metimos cuatro a Uruguay, pero esperemos que no se le agregue esa lechita. ¿Verdad? Como que no hay mucha confianza todavía. Ah, no. Uruguay es como jugar usted y yo. ¿Vas a creerlo? Esto se quiere decir que cuando le toque con la liga, con Peri, con Erella... Ah, no. Ahí se va a ver si juegan de verdad. Ahí se va a saber si como Ronca duerme, dice el dicho. Sí. Juegale una ahí. Ahí le vamos, entonces. Ok. Oiga, don Ricardo, lo que me está diciendo. Don Ricardo me llamó y hasta se moría de risa pa' que le hiciera parodia al famoso Zaprisa. Por eso es que contento se vienen ya los males. Que no esté muy confiado, don Ronald González. Que no esté muy confiado, don Ronald González. La cosa está muy buena y cuidado, dicen bye. Dice que andan rajando, que ganaron a Uruguay. Que ese 4 a 0 es una gran plegaria. Que no se esté confiado, que la leche se pone agria. ¿Cómo que se pone agria? Que no anden ahí rajando y que no estén desconfiados. Si lo agarré herediano o la liga queda paliado. Es una cosa cierta que se tiene que esperar. Pues también hay segunda vuelta y los pueden garrotear. Ay, 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 ay. Le causa risa. Hay mucha gente que se goza del Zaprisa. Ay, 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 ay. Esto está nuevo. Pues no se pongan malos que esta vaina solo es juego. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andulreando con el Gordo. 107.1